Una gran firmatón para poder validar su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral CERVEL realizará a nivel país el candidato Alejandro Guillér. Entre quienes han decidido apoyar con su firma la postulación, señalan que existen temas que se deben solucionar por fin a nivel local y nacional. Linar y cambiar, que hubiera pega, que hubiera harta pega, que no va a estar el trabajo para la familia, todo eso es lo que queremos nosotros aquí en el país Linar. Yo creo que a nivel de Linar, a nivel de país, algo que afecta a todo el pueblo, a toda la gente, es la salud. La salud yo creo que es algo primordial, que caen casi todos los chiles en eso, sean niños, adultos, adultos mayores, jóvenes. El proceso termina a mediados de agosto, pero la idea que tenemos como nueva mayoría, y en especial del candidato, es poder realizar lo antes posible su inscripción, legalizar la inscripción del senador Alejandro Guillér. En Linares se coordina la actividad Incai Independencia entre Chacabuco y Lautaro, en las afueras de notaría Alvarado. Queremos convocar sin duda a todos los linarenses y a todos los chilenos para que este fin de semana realicemos una nueva jornada de recolección de firmas para apoyar la candidatura del senador independiente Alejandro Guillér a la presidencia de la República. En muchas comunas de Chile vamos a desplegarnos para efectos que los millones de independientes que apoya la candidatura Alejandro Guillér puedan concurrir a las notarías y de esa manera cumplir con el requisito formal para que pueda estar en la papeleta en noviembre próximo y ser candidato a la presidencia de la República. La firma TON se realizará 8 y 9 de noviembre en más de 100 comunas del país, en Linares, este sábado desde las 10 de la mañana.